Te la pasas viendo todas mis historias Me di la media vuelta y me puse piqui No No, eso no ¿Cómo me puedes pedir algo así? Fíjate que tengo bloqueados algunos recuerdos Saliste loco un poco piqui No me mandes tu gelo que no soy tu kitty ¡Ya nos vamos! Juanito, ¿estás listo Juanito? ¿Te habla tu papi? ¡Sí! ¿Kima, estás lista? Chido, dile Vámonos Chido, dice el otro Y siguen las vacaciones de la lindura mayor Y queda hasta el final Porque adivinen Kimberly y Juan visitaron al nuevo sobrino Al nuevo bebé de la familia Jukilok Y adivina lo que pasó Podemos ver como Kimberly es feliz Con la sorpresa que le dio Juan Por el Días de la Madre Que en verdad que fue un tour turístico Pero muy largo De cuántos días Se la llevó a toda su familia Incluyendo a su maquillista Y la chica que la peina y todo Para que la lindura la pasara bien Y estar siempre regia Cancún es un lugar muy bonito Y más para ir de vacaciones Y obviamente después fueron a ver un show Donde se van a quedar con la boca abierta Por todo lo que hicieron El hotel aparte de donde se quedaban De cinco estrellas Kimberly, Juan, Kim y Juanito Era un hotel muy bonito Con muy buena vista Aparte el cuarto Era un cuarto de princesa Así que fue uno de los mejores regalos Aparte de los shows Que fueron increíbles Como la gente sabe manipular los fuegos Se subían a las alturas Y todo Aparte hicieron una celebración Para México Juanito el marinero Juanito iba adelantito Ahí como todo un pirata Mirando al guía Obviamente se fueron a pasear En la noche Ahí con un barquito Con toda la familia En verdad que pasan Muchos momentos de familia Y miran la lindura Jugando con Kim Y eso no es todo gente Llegó el momento más esperado Fueron a visitar Al nuevo sobrino El tío Jadie Que los quiere un poco más adoptar Y no me siento sola Y solo verte menos Fue este un viaje medio trippy Me di la media vuelta Y me puse piqui ¿Qué bonito? Sí, la asamble vez Como ya con un niño Casi no es Es como les comentaba Aparte de lo que tienes caer Es todo esto Y de este lado ya van el poder Vueltea conmigo Vueltea conmigo Vueltea conmigo Vueltea conmigo Abracense Ay, qué hermoso Ya Qué hermoso Perfecto Ay, qué guapo Qué hermoso Mira Ay, qué bonito Agarra nomás la naranja Mira, pon tu mano así Solo la naranja Pon la manita Sonríe Mira, Juanito Sonríe, Kima, sonríe Voltea conmigo No la muevas, Juanito Voltea acá, Juanito Sonríe, papi, sonríe Toma Ok, ya vamos a agarrarla Mariposa de barrio Qué delicia Qué guapo Vamos a agarrarla que es ... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venete cabrón! ¡Ajá! ¡Ajá! Recordemos que a Césed Boaiza le pusieron, le clausuraron su carro En verdad que ese sería un piña Porque siempre le pasa algo malo Y sí, fue al centro comercial y todo Y al final no podía irse porque el carro Lo habían puesto seguro En eso iba pasando la patrulla que checa O sea que hayas pagado el tiempo Bien Y pues checo que a mí me hacían falta Minutos Y pues me pusieron una arañita Tuve que pagar una multa Como de 1300 pesos Y te la quitan Pero tienes que esperar también A que llegue el personal para que te quiten la arañita Cecia y su multa Tuvo que pagar 1300 pesos mexicanos Ay, Cecia siempre anda con la cabeza en otro lado Esperemos que ya no vuelva a pasar Porque a Cecia siempre les pasan cosas inexplicables El cliente también habló Si en un futuro le gustaría tener hijos Y adivina lo que respondió Que en sus planes y en toda su vida No está tener bebés Pueden creerlo Y aparte de ustedes, ¿qué le parece un nuevo cambio de Cecia y Loaiza? Con sus nuevas extensiones Hubo mucha gente que la criticó Porque dice que si quiere parecer a la lindura Mayorga su prima Kimberi Loaiza Yo creo que no el cabello largo Cualquier mujer le hace bonito Hay gente que le gusta el cabello largo Pero algunas se la cortan Algunas el cabello no crece Y siempre bueno optar por unas extensiones Pero criticaron mucho a la prima de Kimberi Loaiza A Cecia Por querer parecerse a su prima Y miren nomás la rica comida que había en Cancún En verdad que Juan se lució con esa sorpresa Para toda su familia Por un día especial Que será inolvidable Lo mejor de todo Que hizo feliz a la lindura Mayorga estaba pasando lo increíble La sorpresa se le notaba De oreja a oreja Y también vieron como fueron a visitar al sobrino Antes de... Obviamente la van a visitar El tío Jadis se ha encariñado Como no se imaginan Yo creo que va a querer Que el niño vive en su casa Ustedes que dicen Otro hijo más en la familia Claro Si Juan y Kimberi También aclararon Que el bebé es como otro hijo más para ellos Ya que hace ser pantuaja Lo ven como un hermano menor Como un hijo aparte Entonces imagínense el bebé Yo creo que va a ser El más engredido de la familia El gran homenaje que le hicieron a México En la presentación Donde se encontraba Kimberley Juan Donde fue una presentación muy bonita Fue un recuerdo inolvidable Así que si ya sabes Si quieres pasar unas vacaciones Pásale en Calcún